Llegamos al tercer y último capítulo. Las personas cuando tienen un dinero de superávit que viene de sus ingresos pasivos. Esto se llama comprar mi vida de vuelta. ¿Qué quiere decir? Es el momento en que uno puede comenzar a subcontratar o delegar cosas que no traen mucho valor en manos de terceros que ellos sí son expertos. Por ejemplo, desde hace nueve años, Mari y yo tenemos un asistente personal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, antier mi carro empezó a sonarme una lucecita de que estaba caliente. A esto yo llego, parqueo el carro en mi garaje y llamo a mi asistente personal. Le digo, vieras que se prendió una lucecita. Por favor, vení a ver qué es lo que pasa. Él viene, recoge el carro, me deja su carro mientras tanto, lo lleva al taller, arreglan lo que hay que arreglar. Me lo vuelve a traer, me dice que son 700 dólares. Yo hago la transferencia y ocurre todo esto sin que tome un solo minuto de mi tiempo. Eso es lo que estoy haciendo, es comprando el tiempo de otros para yo liberar mi tiempo. Muchísimos de nuestros amigos lo que han tomado la decisión es de contratar chefs personales o contratar compañías que les hacen la comida. ¿Para qué? Para no ir al súper, para no cocinar, para no contar macros, para que no haya merma, para que no tengan que pensar cuál es el menú. Lo que se hace es apalancarse en el tiempo y conocimiento de otros y de esta forma liberar por medio del dinero el tiempo de uno. Para de esta forma tener más tiempo para hacer las cosas que para vos tienen mayor valor. Estar con tus hijos, educarte, viajar, aprender. Gracias por ver esta serie de tres videos sobre qué debes hacer una vez alcanzada la independencia financiera. Si ustedes no han visto los otros dos caminos que las personas deben y no deben tomar, están en nuestro perfil. ¡Gracias!